Hola, hola a todos, soy Chevitarnos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis 4, pero en esta ocasión es para presentar el nuevo DLC de la compañía sueca, el Rule Britannia, un DLC que va enfocado exclusivamente, excepto un par de nuevas, bueno, que incluye un par de cositas para el resto de facciones, pero sobre todo va incorporado para Inglaterra, antes que nada, ya como podéis ver, ha cambiado muchísimo el mapa, sobre todo de Irlanda, sí que es verdad que también han puesto, por ejemplo, aquí Coventry, Lincoln City, no, este ya estaba, Scarborough, quizá también, han incorporado nuevas provincias a Inglaterra, pero sobre todo lo que más llama la atención es Irlanda, como podéis ver, ahora es un almagrama de, bueno, un montón de clanes, clanes, condados, señores tribal, no, serían clanes, ¿no? Ahora sí, creo que los irlandeses también tenían diferentes clanes al igual que los escoceses, pues es una, bueno, un pupurrí de diferentes condados y puede ser muy interesante coger uno de estos clanes y poderlo unificar en una Irlanda unida y fuerte. Ahora supongo que el DLC, el logro de Irlanda cada vez sería un poco más difícil, pero a la vez, supongo que conforme vas teniendo más condados o más provincias, aumenta tu poder. Y luego también otra novedad, y es que las islas, bueno, hay nueva, nueva facción, nueva facción, que son las islas, que es vasallo de Escocia, como podéis ver aquí, y no sé si en Escocia también lo hacían, a ver, quizá Perth o Anglin, marca este, este quizá, creo que sí, porque hacían frontera con Aelshire, creo, que también los han, han expandido, esta, bueno, digamos las provincias de Escocia. Pero para poder presentar bien todo, todo el DLC, bueno, no, no vamos a poder tocar todo el DLC porque esto ya digo que son primeras impresiones un poco pronto, y es más que nada para enseñaros, ya que sale hoy, un poco lo que lleva este nuevo DLC, y juzgar si os interesa o no. Antes que nada, vamos a darle a jugar, vamos a jugar con Inglaterra, ya que trae bastante chicha. Ya estamos aquí, y una de las primeras novedades, voy a decir, no es un primer cambio, no es un primer cambio, una de las primeras novedades que trae el nuevo DLC, que ya repito, se enfoca sobre todo a decisiones británicas, porque incluye un montón de nuevas misiones, nuevos eventos, y también árboles exclusivos para temas sobre Inglaterra. Además también incluye el anglicianismo, como nueva religión, que aquí no lo vamos a poder ver, y luego también una nueva cosita, que es lo que vais a ver aquí, es la doctrina naval, que está en la pestaña de Fuerzas Armadas. Veis aquí, podéis seleccionar un tipo de doctrina, que es pagando aquí, seleccionar una doctrina naval te costará 245 dúcados, porque tu marina tiene una capacidad de 2.450 marineros. Si lo compráis directamente se los cobra, no es del plan a placer, sino no, es una tacada de golpe, y esto puede afectar un poco al bolsillo. Tenemos modificador del mantenimiento naval, capacidad de combate de galeras, potencia de comercial marítima, posibilidad de capturar barcos enemigos y muro de madera. Curiosamente, la doctrina naval no solamente está para Inglaterra, también está para otras naciones potencialmente navalas, como por ejemplo Castilla, pero curiosamente, lo vais a ver aquí en el vídeo, Castilla no tiene la opción de muro de madera. Dice que es exclusiva de los británicos, lo cual me parece una tontería, porque como bien pone aquí, es bonificador de combate en la costa propia. Otra cosa no, pero Castilla, territorios navales, o sea, que tocan el mar, tiene suficiente flota para crear un muro de madera, un cinturón defensivo de barcos galeras y galeones que pueden permitir una defensa óptima de las costas castellanas. No sé por qué tiene que ser exclusivamente inglesa, pero bueno, ya que nos lo digan los señores de Paradox. Evidentemente, Remeros Libres no iría nada bien para Inglaterra, porque pelearía lo único que ves en el Marley, Irlanda. Pero, repito, esto, estas doctrinas navales, la del muro de madera, también serviría, por ejemplo, para los otomanos, para pelear en el Mar Egeo, o para Nápoles, no sé. Yo de momento, sí que es verdad que solo lo he probado con Castilla, no lo he probado con Nápoles, pero con Castilla no me permitía muro de madera. Y luego, ahora sí, vamos a coger aire y vamos a presentar la novedad más importante de este DLC. Como podéis ver aquí, en la pestaña Decisiones, tiene las cuestiones políticas, había misiones y decisiones. Ahora solamente está Decisiones, ¿veis? Políticas, que es lo típico con las ideas, que teniendo dos ideas concretas, podías formar una política especial. Y luego las decisiones nacionales típicas. Y aquí están las nuevas misiones para el Europa Universalis, que son para todas las facciones. Este es el cambio más fuerte o más importante para todas las facciones, porque al fin y al cabo, ya repito, el DLC se enfoca solamente en Inglaterra. No, mentira, vamos a ser más específicos, en las islas británicas, incluyendo Escocia e Irlanda. Pero las misiones, como vais a poder ver aquí, afectan a todas las naciones. ¿Y cómo van estas? ¿Se escogen? No, no se escogen. Como podéis ver aquí, si le doy, no me permite. Hay que cumplir una serie de parámetros para poder, digamos, acceder a esta misión. Esto quiere decir que no vamos a tener una idea o una misión como hacíamos antes, escoger una misión y la tenemos hasta que se cumpla o hasta que se cancele, por cualquier motivo, si fuera nuestro o por perder la ocasión. No, para ejemplo, aquí nos dice que para tener la misión de la guerra a los 100 años, uno de los siguientes tiene que ser cierto, estar en guerra con Francia o devolver Maine a Francia en el evento de entrega de Maine. Ahora le vamos a dar, nada, en unos minutos, le vamos a dar play. Y lo primero que nos saltará será el evento este, devolver Maine en el evento de entrega de Maine. Y ya veréis qué pasa. Luego tenemos aquí reclutar tropas, por ejemplo, que hay que cumplir unos parámetros muy concretos, tamaño total del ejército, al menos del 100% del límite de fuerzas o nivel de soldadesca. O sea, si cumplimos esta misión, simplemente hay que darle clic y tenemos estas recompensas y automáticamente desbloqueamos conquistar Escocia. No hay que darle, no hay que seleccionarlo en ningún momento. Las misiones van, digamos, no van apareciendo, las tenemos todas, pero hay que cumplir una serie de parámetros. Esto va bien porque si yo elegía, por ejemplo, yo qué sé, antes si elijo Imperio Marítimo, pero ahora me interesa más la guerra de los 100 años, en el, digamos, en la anterior versión, tenía que quitar esa misión y esperar que estuviera, porque a lo mejor no estaba la misión, porque ya había desaparecido, ya sabéis que como solo había tres, iban cambiando. Aquí no, y lo vamos a ver. Pero antes quiero enseñaros otra cosita que trae este nuevo DLC, y es la revolución industrial, lo del famoso carbón, que da una, lo diré, da una bonificación al tema de la productividad y el aumento de riqueza. ¿Cómo se consigue? Si le damos a bienes comerciales, diréis, es que aquí no hay carbón. Y efectivamente, ahora mismo no hay carbón. Pero si os fijáis, hay una serie de lugares, que casualidad, Asturias, en los cuales, si nos dirigimos, pone que el producto es hierro y pone productos comerciales latentes. Carbón, uno de los siguientes, tiene que ser cierto. Desarrollo de al menos del 20, propietario de la provincia, capacidad de innovación del menos 20. Nos marca posibles lugares, digamos, posibles lugares, o creo que aparecen directamente, en los cuales, si se cumplen los parámetros, ¿no? Tener un desarrollo de al menos de 20 y ser propietario y una capacidad de innovación de al menos de 20, aparece carbón en las provincias, lo cual da un bonus increíble a la productividad y el aumento de la riqueza. O sea, una pasada, o sea, un boost impresionante. No tanto como, bueno, necesitas el carbón para construir fábricas como en el Victoria, quizá, ¿no? Pero bueno, no para construir fábricas, sino más bien para obtener varios recursos. Y vamos a darle ya de una vez para enseñaros el tema de misiones. Aparte de esto, tenemos las misiones. No ha cambiado nada más en este aspecto. Por cierto, para acceder, creo que ya lo he dicho, pero lo volvemos a ver. Es simplemente dándole aquí, además, estamos aquí. Y evidentemente hay nuevas mecánicas a la hora de los combates novales, que creo que sí podemos, lo vamos a ver. Y aparte de eso, evidentemente aquí ya no lo podemos ver, el tema del anglicanismo. Anglicanismo, perdón. Y vamos a darle aquí, vamos a seleccionar antes un escaño. Mejor soldar es que uno en una provincia, enrolar marineros. Vamos a darle a que esté. Y apoyo diplomático, apoyo administrativo, ignorar corrupción. Vamos a darle aquí, venga. Le damos un... Le va a tener parlamento, nos dice que tenemos pocos escaños. Y en el momento en que le damos... Ahora me va a quedar mal, quizá. O no. Antes me ha aparecido el golpe. Para la toma de main. Vamos a mover un poco la flota. Pues antes me ha aparecido el golpe. ¿Qué vas a hacerme quedar mal? Voy a darle aquí. Quiero decir que ahora el evento es un poco bastante más complicado. Porque recordad que... Escocia está aliada con Francia. Y con Bretaña. Portugal quiere amor conmigo. Me parece correcto. No va a aparecer ahora el evento. Es gracioso. Lo vamos a poder ver. Sí, este sí. Pero para cumplir pues tiene que asaltar el evento de devolver la provincia de Maine. Para poder cumplir. En caso de incumplir aparece un evento en el cual podemos ceder Maine y alargar un poco más la tregua. O directamente volver a entrar en guerra con Francia. Y voy a movilizar las tropas. Por si acaso. ¿Quién quiere amor? Ulster. Ulster. No me inspiras mucha confianza. Ah, bueno. Ulster, claro. Vale. Chavaquita. Yo también. Vamos a darle por aquí. No va a aparecer. Fíjate qué cosas. Cumplir esta misión. ¿Veis? Y por ejemplo, Imperio Humanitimo. Con más puertos de un total de 40 y tamaño total de la armada de al menos el 90% del límite de las fuerzas. Desbloquearíamos la misión de tomar Gibraltar. Si tenemos reclutar tropas. Tamaño total del ejército de al menos del 100%. Y nivel de soldadesca de al menos el 60%. Desbloqueamos conquistar Irlanda y conquistar Escocia. Hay otras misiones como podéis ver aquí. Descubrir la India. Descubrir América. Ha descubierto alguna provincia de la región colonial. Vale. De la región colonial de América Oriental. Inglaterra ha descubierto alguna provincia de la región del Caribe. Y desbloqueamos colonizar América. Y luego desbloqueamos las otras dos misiones. Se van desbloqueando. Pero, os digo, todas las misiones las tenemos, por así decirlo, desbloqueadas. Lo que pasa es que en algunas hay que cumplir ciertos parámetros a partir de unas basivas. Repito, esto está para todas las facciones. No solamente para Inglaterra. Sí que es verdad que algunas son muy chulis. También se les ha dado un... Es aquí. Jeremy Clarence. Vamos a ponerlo aquí. No, me vas a hacer quedar mal, ¿verdad? Me vas a hacer quedar mal. Yo queía evento. No ha habido evento. Pues que bien, pues seguimos contando. A lo mejor si le doy a reiniciar vuelve a aparecer, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Pero ahora mismo, pues no quiere. Otro rival para mí, pues, hombre. Yo muy enemigo de Borgoña, no quiero ser. Pero bueno, le vamos a dar. Y ya está. Tampoco no va a seguir mucho más. Será para presentaros el nuevo DLC. Creo que sale por unos 20 euros. O sea, barato no es. Si vais a jugar con Inglaterra, pues, evidentemente, claro, esto le da un burs. Si ya antes Inglaterra estaba chetada, ahora va a estarlo mucho más, ¿eh? O sea, el poder naval es abrumador. Y en el momento en que Inglaterra se refugie en su isla, empiece a desarrollar. Ah, sí, desarrollar, sí. Y empieza la revolución industrial con el tema del carbón, que es al final del juego, ¿eh? O sea, ya repito. No afecta en early, sino simplemente en late. Y permitirá potenciar la... Vamos aquí a aceptar los de tirón también. Para subir y dal, es que, o sea, en serio, la parte final de las MPs. Si jugáis en alguna o estáis interesada. Si lleváis Inglaterra... Bueno, también, ojo, que también tienen. Francia, por ejemplo, tiene una. Castilla o tiene Asturias. Pero claro, Inglaterra o Gran Bretaña, porque... No es normal que te comas a... A Escocia. Es que tiene... Contad. Tiene 2, 4, 5. 5, que yo creo que es el país... Que más tiene. Bueno, aquí no hemos mirado, pero... Rusia tiene alguno. Uy. Habéis visto... Uy, no sé si aparece aquí. ¿Veis cómo va a hacer con la cámara y van apareciendo los... Qué curioso. Rusia depende de lo que entendamos por Rusia, pues... Solo tendrá algunos territorios pequeñitos. Bueno, ya os digo. Más puntos para... Más poder. Más... Más poder para Francia. Aquí. No vamos a negar. Voy a intentar escoger ahora, porque veo que... Potencia comercial marítima. Capturar barcos enemigos. A lo mejor nos salen más baratillos. Aquí. Ganamos 4,11. Supongo que tenemos un bloqueo de algo. Tirón. Pues venga. Embargo sobre nosotros. Pues mira. Pues tenemos el de... El de Borgoña. El de Castilla. El de España. Oye. Joder. El de Francia. Quien es Brabante. Flandes. Y Holanda. Lo normal. Por eso ganamos 8 y pico. Que se nos va volando. Y... Yo creo que lo vamos a dejar ya. No puedo presentar mucho más. Me gustaría haber metido el tema del anglizanismo. Pero simplemente es una nueva... A ver. Sí queda lógico que... Protestante solo ocupa... Bueno, había reformismo protestante. Que solo ocupaba una sola. Y sí que es verdad que el anglizanismo otorga unas ventajas más propias. Que creo que solo afectan... O sea, solo puede aparecer en Inglaterra. También era un poco extraño que... Si hicieran protestantes hubo... Tengo una idea... Es lo único que no he podido ver con tiempo. Aquí ya me perdonaréis. Pero al fin y al cabo lo que afecta... Lo que era de verdad lo que interesaba enseñar... Era sobre todo el tema de las misiones. Es que me he llevado un chasco ahora porque no me han declarado la guerra... Los franceses... Bueno, no me han declarado la guerra. No me ha salto al evento. No sé hasta cuando... Supongo que en algún momento otro. Vamos a darle un poco más de velocidad. A lo mejor sí. Vamos a darle una oportunidad rápida. Elegirlo, Larda... Permitirles existir... La casa planta de Genet. ¡Ostras! ¿En serio? ¿No va a haber guerra de las rosas tampoco? ¿Qué pasa? ¿En serio, tío? Estéril. Pues no se ha dado un heredero. Pues tampoco habrá evento de la guerra de las rosas. Fíjate que una de las de este era completar el desastre de la guerra de las rosas o llegar a la era de la reforma sin dispararla. Y completar el desastre en el cual Inglaterra logra linaje real y desbloquea control del régimen estatal. Si no me equivoco, al haber este, la guerra de las rosas no se va a producir. Ahí no. Esta es la guerra civil. ¿Dónde está la guerra de las rosas? No tiene heredero. Pues no. No se va a cumplir. Pues yo creo que ya está. Esta es la partida con Inglaterra. O sea, que los Lancaster sigan avanzando. Y nada más. Este es el Primeras Impresiones. Espero que os haya gustado. Ya saben, le podéis dejar un like si es así. Suscribiros al canal para seguir viendo más Europa Universalis. Ya os digo yo que no va a haber serie con Inglaterra ni supongo que tampoco con Escocia. Porque supongo que también va a haber muchas. Aún tenemos nuestra querida serie con Yemen. Evidentemente quiero terminarla ya para poder incorporar el tema de las misiones. Esto va a tardar un poquito más porque este sí que me da bastante tilín. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima. Gracias por verlo y hasta la próxima.